La Policía Nacional de Río San Juan dio a conocer sobre un importante quiebre propinado al crimen organizado y al narcotráfico, ejecutado en el municipio El Almendro. El día sábado 26 de junio de 2021 a la 1 y 30 de la tarde en el Palma del Triunfo, municipio de El Almendro, departamento de Río San Juan, Policía Nacional capturó en vía pública a los sujetos José Baristo Serrano Sevilla, de 54 años de edad, y Johnny Henry Mejía, de 42 años de edad. Y cautándoles dos bolsos, conteniendo en su interior 13 óvulos envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanca, prueba de capo positivo a cocaína con un peso de 13 kilos 487 gramos, dos armas de fuego, un revólver y una escopeta, más dinero en efectivo. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho. Investigadores policiales realizaron peritaje químico y balístico, concluyendo muestras de sustancia positiva a cocaína, presencia de productos nitrados en armas de fuego, escopeta y revólver recién disparado. Aplicación de técnicas Sintrek, detector de partículas de cocaína en dorsales y palmares de los delincuentes presos, José Baristo Serrano Sevilla y Johnny Henry Mejía, con resultados positivos a partículas de cocaína. Los detenidos junto a las evidencias serán remitidos a manos de las autoridades competentes para ser procesados por los delitos de crimen organizado y narcotráfico. José Girón, Crónica TN8.